Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde damos a conocer los perfiles de nuestros invitados que pertenecen a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy viernes tengo el gusto de estar con el abogado Javier Cuadros, él es docente de la Facultad de Jurisprudencia y actualmente está manejando el proyecto de Diplomado de Mediación y Negociación Estratégica. ¿Qué tal abogado? Buenas tardes, bienvenido a Agenda Universitaria. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo para todos los que nos están viendo en este momento. Cuéntame un poquito cómo nace este proyecto de diplomados. Bien, las personas suelen creer que la única forma de resolver los conflictos legales es a través de un juicio, pero no es novedad que ahora los juicios están sobrecargados, la función judicial tiene demasiados procesos y realmente pues las personas se quejan de que sus casos no avanzan, pero realmente hay otras formas en las que se puede resolver estos conflictos y es a través del diálogo, pero para poder dialogar se necesita una asistencia de personas que sean expertas en negociación. Para eso es precisamente este diplomado, para poder implementar y enseñar estas técnicas de negociación, asistir a las personas a que puedan resolver sus conflictos sin tener que pasar en un proceso judicial que de por sí es tortuoso y que a la final pueden ni siquiera llegar a la solución como tal. ¿Qué tiempo ya lleva este diplomado? Ustedes ya como docentes trabajando, ayudando, ¿no? Bueno, ya se lanzó el diplomado para la inscripción desde la semana pasada. Actualmente está abierto el periodo para la inscripción. Pueden inscribirse cualquier persona, no necesariamente tiene que ser abogado. Puede ser cualquier persona que esté interesado en saber sobre cómo deben aplicarse estos métodos de negociación y resolver los conflictos legales desde ese punto de vista. ¿Pueden ser hasta los propios estudiantes que están siguiendo derecho o...? Sí, por supuesto. Pueden ser. Inclusive los estudiantes tienen hasta un descuento si quieren aplicar para el diplomado. ¿Y cómo fue la acogida de este programa de diplomados cuando recién se inauguró, no? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal esta experiencia? Bueno, muchas personas estuvieron interesadas en saber cuál es el contenido del diplomado y aprovechando que me haces la pregunta, una de las cosas que distingue este diplomado con otros programas que se puede ver en el mercado es que este diplomado tiene un módulo especial en que la mediación está enfocada en distintas áreas del derecho. Entre esas están los conflictos de derecho deportivo, que es básicamente el problema entre jugadores y clubes, y también conflictos de propiedad intelectual cuando existen problemas de plagio, de canciones, de publicaciones, etc. Entonces, es un contenido muy simpático y sobre todo novedoso y que las personas que están interesadas, pues, podrán darse cuenta que este programa es muy distinto a lo que otros ofrecen en el mercado. ¿Destrás de usted, quién más está a cargo, ayudando en este proyecto, impulsando que, bueno, que cada día vaya mejorando un poco más en esto de las estrategias, en ayuda? Bueno, además del área de Sistema de Educación Continua de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, también recibimos el apoyo de docentes de la Facultad de Jurisprudencia y también de ex-alumnos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que nos servirán de apoyo en la plantilla docente del diplomado. ¿Cuáles son los proyectos que más se manejan ustedes, por decir, los que más han solicitado? Bueno, aparte del área de mediación, muchas personas muestran interés bastante en lo que es el litigio estratégico, o sea, cómo se debe litigar en la práctica y también lo que tiene que ver con el ámbito de la prueba. O sea, muchas personas están muy interesadas en saber cómo pueden mejorar sus técnicas de recopilación de pruebas ante un juicio y sobre todo cómo litigar. Estos proyectos que ustedes están trabajando, ¿en qué podría también ayudarlos a los estudiantes? ¿En qué los beneficia? Ya que usted dice que también son parte de estos proyectos, de este diplomado. Claro, lo que pasa es que esto podría ayudar a que la persona o el aspirante se vaya ya formando. Formando, porque en la universidad, si bien es cierto, nos enseñan teoría, pero en la práctica es algo que uno lo adquiere con la experiencia. Nosotros, en especial yo, siempre hemos mostrado un interés en poder implementar esa experiencia aterrizándolo a un proyecto académico como es el diplomado. Por eso es la razón que se han lanzado el diplomado de mediación y negociación estratégica y que también se están trabajando en otros proyectos que se basan justamente en la experiencia profesional. Claro, ustedes como encargados tratan de inculcar este profesionalismo ya en los estudiantes, lo que aprenden en clases, ya en estos diplomados, ya comenzar en la práctica, manejar estos, digamos, casos particulares. Claro, porque en la universidad nos enseñan, por ejemplo, el procedimiento que está en el código, pero ya en programas especiales como lo que está haciendo el sistema de educación continua, están enfocados en qué pruebas debo recopilar, qué preguntas debo plantear, cómo debo recibir a los clientes para prepararlos, cómo debo recibir a las partes para ponerlos en un ambiente cómodo y puedan resolver sus diferencias. O sea, todo eso es que se lo aprende en la práctica y nosotros lo aterrizamos en el proyecto académico que es el diplomado. ¿Y usted como uno de los encargados, como docente, cómo ha visto a los estudiantes manejándose ya en estos proyectos de ya ponerlo en práctica? Bueno, hay que tomar en cuenta que ahora la tecnología ha avanzado bastante y realmente los estudiantes ahora pues son, digamos, son muy inteligentes, son muy aplicados y sobre todo son muy curiosos. Entonces eso nos ayuda a que este tipo de programas se vaya socializando de forma muy rápida dentro de nuestra comunidad y también para todas las personas que están interesadas en esta área. Y realmente tomando en cuenta las ventajas que tienen ahora, pues están muy interesados y realmente creo que van a tener bastante competencia ahora en la profesión. ¿Usted también, cuáles son sus expectativas que espera más adelante sobre estos diplomados ya que no tiene mucho tiempo aún en vigencia, se podría decir? Claro, el objetivo es básicamente implementar, o sea, otorgar a los aspirantes, a los estudiantes una especie de aprendizaje de destrezas que les ayudará a ser más competitivos a la hora de la práctica. A la hora del momento que ya van a ejercer la profesión. Y la idea es que también con la ayuda de ellos, recopilemos o hagamos una retroalimentación para poder sacar futuros proyectos. Porque qué mejor manera de que uno también aprende al estudiante y podemos recibir sugerencias de ellos para lanzar futuros proyectos académicos. Son pocos aún los estudiantes que han ingresado y más aún estos diplomados están como sed como docentes, están autoridades trabajando en estos proyectos. Realmente se puede decir que hay un porcentaje entre estudiantes actuales y ex estudiantes. Pero la mayoría de eso han sido ex estudiantes, la universidad han mostrado más interés. De hecho, el porcentaje de mayores son de ex estudiantes. Quizás ahora los estudiantes han estado un poquito, digamos, no se han inscrito porque estábamos en semanas de exámenes, pero ya se está volviendo a socializar el programa. ¿Cómo fue el trayecto antes de iniciar ese diplomado? El trayecto de ideas, de organización, el apoyo también me imagino de autoridades para poner en marcha ya este diplomado. Bueno, en lo personal, yo tuve la noticia, o sea, recibía a un grupo de estudiantes de la facultad y de entre esas salió la idea de la mediación. Y como yo soy abogado, que también le gusta conciliar, sobre todo pues he tenido bastante experiencia en eso, decidí concretar el programa poniendo el contenido académico. Tuve el apoyo de los docentes de la facultad y lanzamos pues el, digamos, el proyecto. Educación continua lo aprobó. La universidad ya lanzó el programa y estamos ya en fase pues de que se inscriba. Listo. Y este diplomado de aquí, ¿cómo lo manejan ustedes? Tengo entendido que es al público abierto. Digamos, cualquier persona que tenga algún, no sé, alguna duda, algún conflicto, algún caso, ¿ustedes le pueden otorgar la ayuda necesaria? Claro, o sea, la idea es que la persona que aplique para este diplomado podrá tener las destrezas para asistir a las personas que tengan problemas legales y aplicar esa, digamos, típica destreza de negociación. Y asimismo, he dicho que no necesariamente uno tiene que ser abogado, pero generalmente pues uno entra a la curiosidad cuando estudia la carrera y ve pues que no necesariamente uno tiene que ir a un juicio para resolver estos problemas. Entonces, yo siempre he dicho, es mejor hablar un par de horas que litigar un par de años. Y hasta inclusive el abogado mediador o negociador puede cobrar mucho más rápido que un abogado que litiga un par de años. ¿Y esta ayuda que ustedes otorgan es de manera gratuita o también tienen algún valor adicional, digamos, en casos específicos? No, o sea, el programa tiene un costo único, el costo para los ex estudiantes de la católica y también para los docentes que también están interesados, tiene un porcentaje de descuento y dependiendo de las condiciones del aspirante, esta persona podrá inclusive aplicar para ser reconocido como mediador autorizado por el Consejo de la Judicatura. Perfecto, abogado. Gracias por su tiempo aquí en Agenda Universitaria. Gracias por la invitación. Nos vamos a nuestro primer espacio publicitario y ya volvemos con más información. Gracias por ver el video. Regresamos con más de Agenda Universitaria. Hoy viernes también me acompaño y tengo el gusto de conocerlo al ingeniero Ricardo Cortés Lozano. Él es ex graduado de la carrera de comercio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y por supuesto es cofundador y CEO de la aplicación de la app móvil de Casa Chef. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Bienvenido a Agenda Universitaria. Gracias, gracias por la bienvenida. Gracias por darme este espacio, por la oportunidad de poder dar a conocer un poco más acerca de qué es Casa Chef, por qué estamos aquí y qué es lo que hacemos, ¿no? Y sí, efectivamente soy ingeniero graduado de aquí. Este es mi alma mater, ¿no? Este es mi casa. ¿Qué le parece si en esta entrevista vamos a empezar conociendo un poquito más cómo nace este proyecto, qué le motivó y por supuesto, teniendo en claro que este proyecto lo trabaja también junto a su esposa? Realmente la culpable es ella. La que un día durante pandemia me dice, mis amigas están desesperadas, ellas quedan sin trabajo, ella trabajaba en Tame, en Aerolínea. Sabes que la cierran durante la pandemia. Se han quedado sin trabajo y están tratando de sostener el hogar vendiendo comidas que están elaborando desde su casa, humitas, hallacas, bollos, cebolladas, emprendedoras. Hubo un resurgimiento bastante fuerte de emprendedores durante la pandemia. Entonces, me dice, pero las veo desesperadas porque están, ellas envían siempre las mismas fotos a los grupos de WhatsApp pidiendo que por favor les compremos, que les ayudemos en sus propias redes sociales y también ellas mismas estaban, cuando sí vendían, coordinando con el motorizador, verificando que les hagan la transferencia, ¿no? Y ahí es cuando me dice, Gordo, ¿por qué no creamos una aplicación que trabaje con los emprendedores gastronómicos? A mí me gustó la idea, como lo dije ese momento, yo soy ingeniero comercial. Claro, apoyar negocio local. Yo veo un poco más la parte comercial. Ella vio la parte social, ¿no? Y efectivamente me generó esa inquietud, planteamos la inquietud e hicimos una investigación de mercado donde nos dimos cuenta que efectivamente estas personas no trabajaban con las apps de delivery que actualmente están en el país, que son buenas en lo que hacen, solo que sus condiciones comerciales son un poco más robustas, son un poco más fuertes hacia alguien que está recientemente emprendiendo con un emprendimiento gastronómico por esas condiciones comerciales, ¿no? Entonces, lo analizamos, lo vimos y dijimos, sí, ¿sabes qué? Hay un mercado, hay un espacio aquí para Casa Chef. Definitivamente el emprendedor necesita una aplicación tecnológica que venga y les apoye a surgir, les dé esa vitrina virtual, ese espacio para que puedan ellos también dar ese salto, ¿no? Es llegar a ese siguiente nivel y poder tener dentro de una vitrina virtual sus productos con un botón de pagos integrado. Y de esa manera llegar a más personas. Llegar a más personas, efectivamente, y tener una flota de motorizados que les va a servir a ellos para venir a retirar el producto y llevárselo a la persona que lo compra a través de la app. ¿Qué tal fue la acogida cuando recién empezaron este proyecto? Teniendo en cuenta que, bueno, pues no, se centraron a un público objetivo y me imagino que fueron muchos los emprendedores que quisieron entrar en esa app. Gracias a las condiciones comerciales que tenemos, ha habido una buena cantidad de emprendedores que están constantemente llamándonos, contactándonos, llenando el formulario de suscripción que está en nuestra página web, que es www.casachef.app. Ellos ingresan ahí, llenan el formulario y nos envían. Ha habido una muy buena acogida. Mira que nosotros salimos en el mes de junio de este año y ya las puedes descargar desde Google Play o desde App Store. O sea, fue vigente recién este año en junio. Recién en junio de este año, efectivamente. Entonces, ¿hace qué tiempo empezaron los proyectos? Nosotros vamos a cumplir dos años con el proyecto ahorita en diciembre, justamente. Porque tú sabes, primero hay un tema de investigación, un tema de consecución de fondos, un tema de análisis de presupuestos, creación de marcas, revisar cuál va a ser la estrategia de comunicación, establecer etapas. Entonces, la primera etapa fue el desarrollo de la aplicación, que realmente se desarrollan tres aplicaciones, el desarrollo de la página web, el desarrollo del landing page. Y ya luego de tener todo esto listo y tener un MVP o un mínimo producto viable, poder decir, ok, ahora sí hagamos el lanzamiento no oficial, que fue en el mes de junio, cuando ya la gente comenzó a descargarla. Y ya justamente el 26 de octubre, hace menos de un mes, hicimos ya el lanzamiento oficial de Casa Chef en un lugar, en Sambo, con algunos influencers, algo muy llamativo, que gustó mucho. Y pues sí, como tú dices, Luri, definitivamente a los emprendedores les ha gustado mucho la idea. Porque nos preguntan, tienen cierto miedo, es curioso hablar con un emprendedor porque cuando les dicen, no, es que lo llamas desde una aplicación móvil, como que hay cierto, no, es que no, es que no quiero, pero ¿por qué no quieren? No, es que ustedes cobran una comisión muy alta, o ustedes me van a sancionar, o la cobertura de ustedes solamente es 3.5 kilómetros, como les decía ayer, antes de ayer una chica que vende unos mangos deliciosos, espectaculares, ¿no? Solamente me dan 3, 5 kilómetros a la redonda, o sea, yo estoy en Sousa, es 3 y no llego ni a la alborada. O sea, púchica, ¿qué cobertura es esa? Yo le digo, no, mira, ¿sabes qué? Con nosotros las cosas es diferente. Justamente esos dolores que hemos escuchado de las otras aplicaciones, de las personas que trabajan con las otras aplicaciones, esos dolores los hemos convertido en fortaleza. Mi esposa y yo somos los que tomamos la decisión con mi socio, pero más entre ellos y es muy fácil para nosotros, luego de un análisis del por qué hacen eso, decir, ¿sabes qué? Si lo podemos adaptar y si lo podemos mejorar. Entonces, no tenemos límite de cobertura con los motorizados, no hay multas, no hay sanciones, no hay mínimos de permanencia en el contrato nuestro, no es que si te sales antes de un año te vamos a cobrar una mega multa. No te cobramos por publicidad, de hecho, te acompañamos en el tema de la publicidad. Si no tienes buena fotografía, porque tú sabes que el alimento entra por los ojos. Entonces, les ayudamos a través de nuestra agencia de marketing con la fotografía, con videos, si nos sigues en redes sociales, por ejemplo, en Instagram, arroba casachef.app. Nos puedes seguir ahí y vas a ver los videos y la fotografía de los comercios que trabajan con nosotros. Ya tenemos más de mil descargas el día de hoy. ¿Cómo ha sido ese impacto cuando recién iniciaron, por ejemplo, los emprendedores empezaron a escribirse? Hasta el día de hoy, ¿cuál es la diferencia alrededor de cuántos inscriptores tienen en el momento? A diferencia de cómo empezaron. Al inicio fue duro, ¿no? Como todo emprendimiento. Como todo emprendimiento. Hoy leía un artículo del Harvard Business Review, donde hablaba justamente de los emprendimientos que llegan hasta la primera etapa, que son un 80%, y de ahí ya no avanzan más. Nosotros nos hemos visto en esta situación en que al inicio, cuando tratábamos de venderle la idea al emprendedor, era un poco difícil convencerlo. A medida que fueron viendo que sí funcionaba la aplicación, que sí funcionaba el producto, que sí había una buena estrategia de comunicación, fueron llegando más y más. Entonces, ya hay, aparte de la publicidad que hacemos, ya hay un boca a boca. Entonces, ya ahorita están en cola. Esperando. Que eso es bueno, sí, para poderlos procesar. Porque para que entre un emprendimiento también un poco hacemos un análisis de quién es, cuáles son sus redes sociales, comentarios, etcétera. Inclusive hacemos pruebas del producto para ver qué tipo de producto es, ¿no? Y poder así ayudarlos a que ingresen a la plataforma. Este emprendimiento, como todo emprendimiento que usted dice, es de paciencia y a la vez perseverancia. Y también porque detrás de esta app hay una inversión, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le fue en el trayecto de ese proyecto? ¿Qué tan difícil es crear una app? La creación de la app sí es difícil, ¿sabes? Porque el desarrollador nos dijo, en seis meses la tengo lista. Se demoró un año. No, fueron seis meses. Se demoró un año en tener la lista. Y ahí ya, imagínate tener un presupuesto para seis meses y luego tener que duplicarlo. Entonces, nos hemos tenido que ajustar cinturones, hemos tenido que tomar algunas medidas internas en la casa, sobre todo mi esposa y yo con nuestros hijos. Tenemos cuatro hijos. Y hemos tenido que tomar medidas de economía, ¿no? De guerrilla, por decirlo así, para aguantar y para sostenernos y para decir, creemos en ese proyecto, hagámoslo. O sea, no ha sido fácil realmente. También ver que algunos emprendimientos nos escuchaban y como que, ah, sí, pero después eso. Yo le aviso. Yo le aviso. No me llames, yo te llamo. No, es típico, no me llames, yo te llamo. Sí que me hacía cojar de risa cuando me escribían, no, ¿sabes qué? No me llames, yo te llamo después, lo voy a revisar. Porque, no, tú sabes cómo es la gente aquí, pues, ¿no? Pero busca la forma de entrar, busca la forma de seguir. Entonces, con esa disciplina y con esa constancia y con ese amor por lo que hacemos y por esa pasión con la que le metemos mi esposa y yo. Trabajamos en la misma oficina, en la casa tenemos la oficina, ella tiene su computadora, yo tengo la mía. A veces nos ponemos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo. Entonces, ahí es un relajo, ¿no? Pero llegamos siempre a acuerdos porque el pensamiento de ellos es un pensamiento mucho más crítico que el mío. Ella ve algunas cosas que yo de pronto no veo y avanzamos con el proyecto de esa forma. Como usted me acabó de comentar hace un momento, es difícil a veces llegar a los emprendedores porque tal vez ellos están acostumbrados de ellos mismos entregarlos, los productos, entregar los productos, ahorrarse, el envío y, bueno, pues, ahí también generan sus ganancias. Porque, por ejemplo, yo te cobro el envío tanto y a eso me evito, pues, inscribirme a una plataforma. ¿Cómo le fue en ese trayecto en hacerle cambiar las perspectivas a estos emprendedores? Ahí, gracias a la capacitación y a la formación que tengo comercial, es cuando tú pones en práctica lo aprendido aquí en la universidad. Justamente cuando escuchas, siempre he dicho yo, a alguien le aprendí y lo escuché hace muchos años, que la venta comienza cuando te dicen que no. Ahí comienza la venta. Entonces, me dicen, no, ¿sabes qué? No estoy interesado porque ya trabajo con esta. Qué curioso, ¿no? Que empieza así con un, se podría decir, como un rechazo de un emprendedor, ¿no? Exacto. Uno le pone como que más entusiasmo y más ganas. Uno le pone más, entonces como que, ah, ahora te pongo entrecidas y te voy a conquistar porque te conquisto. Y el escucharlos vale mucho, el hacer preguntas muy concretas o a veces inclusive preguntas abiertas para permitirles que se desplieguen y hablen de sus dolores y hablen del por qué no y por qué tienen esas malas experiencias con las otras aplicaciones o por qué quieren ahorrarse ese porcentaje que tú dices. Recuerdo una vez que a un emprendedor que es conocido porque estuvo aquí en un programa de televisión, me dice, no, lo que pasa es que tú te me llevas este X porcentaje y no, eso para mí me hizo cuentas, ¿no? Me dice, mira, mi humita me cuesta dos con cincuenta y tú te me llevas esto, te me llevas tanto, entonces me queda tanto y la ganancia mía. Le digo yo, ajá, don Carlos, entiendo lo que usted me dice, pero yo prefiero un porcentaje de algo al cero de nada. Yo soy un canal adicional de ventas para usted. Yo no vengo a quitarle su negocio, es decir, los que usted ya les vende, usted puede seguir vendiéndoles. Yo les vengo a ofrecer un canal adicional de ventas. Entonces, intentemos, muchas veces hago promociones de, bueno, ya son temas de recetas internas, ¿no? Pero te doy una. Le digo, trabajemos seis meses sin cobrarle. No le cobro. Entre seis meses y yo no le cobro la comisión. Para que usted se dé cuenta cómo trabaja la plataforma y se va a dar cuenta de las ventas que empieza a generar. Tenemos personas becadas. Tenemos una persona, una señora que me dijo, yo era empleada doméstica y dejé de ser empleada doméstica para poner mi carreta de hot dogs aquí en Guayacanes, en la ciudad de Guayacanes. Entonces, porque tengo que cuidar a mi hijo, que nació enfermo. Le dije, ¿sabes qué? Yo a ti no te cobro nada. Solamente vas a pagar la transacción con la tarjeta de crédito de débito. Tú entras y entras becada 100% a Casa Chef. Porque Casa Chef nace justamente con la idea de ayudar al emprendedor gastronómico. Con esas condiciones comerciales de que no hay matrícula, no hay mensualidad, etcétera, lo que te decía hace un momento. Por eso es que ha gustado tanto y por eso es que la gente quiere participar y quiere ser parte de Casa Chef. En el trayecto de este emprendimiento, ha recibido buenos comentarios por parte de los emprendedores, agradecimientos ya para finalizar esta entrevista. ¿Cómo ha sido su satisfacción? Hemos recibido agradecimientos y hemos recibido el reconocimiento inclusive de algunas personas a nivel público y a nivel privado. Hemos recibido algunas entrevistas que no nos esperábamos como esta de acá y les agradezco muchísimo. Hemos recibido las gracias de las personas que reciben un alimento con sabor y de hogar, con ese amor de hogar. Porque no es lo mismo siempre la comida empaquetada, cartonada, de siempre que pides. No, aquí estamos hablando de un alimento que viene con sabor y amor de hogar. Sabor casero, exactamente. Por eso es Casa Chef. Inclusive ahora vamos a firmar un convenio muy importante, que eso cuando ya esté listo lo puedo decir. Pero es un tema que ya está prácticamente cerrado. Solamente ya de firmar, ya nos dimos la mano con esta empresa y va a ser algo súper, súper importante para Casa Chef. Y para así mismo apoyar a estas personas que necesitan trabajar, necesitan generar ingresos. Gracias ingeniero por su tiempo aquí en Agenda Universitaria. Le deseo muchos éxitos y que sean muchos negocios que se sigan inscribiendo en su app de Casa Chef. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Esto fue todo en Agenda Universitaria. Soy Hilary Maruri. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!